¡Suscríbete al canal! Como ya sabéis en Twitter acabo de decir, bueno, he dicho esta semana, el lunes, que esta semana empezarían las scans de la V-Jump Tenemos noticias, novedades de Dragon Ball Xenoverse 2 y las voy a comentar aquí en este vídeo Porque están preparando otra actualización gratuita y tiene una nueva transformación Así que todo el mundo ahora mismo a activar la campanita, como en los viejos tiempos, a darle al botón de like A ver si a los 10 minutos de este vídeo que lleve subido podemos llegar a los 500 likes Y reventarlo en honor a Goku y al Xenoverse 2 porque se viene algo realmente increíble Lo he puesto en la comunidad de YouTube, a pesar de que mucha gente se cree que es clickbait, no, es oficial Bien, los grandes filtradores de la revista V-Jump de Japón, la revista V-Jump, lo he dicho mil veces en el canal Es la revista que contiene todas las actualizaciones de los videojuegos y los DLCs de los juegos de anime One Piece, Naruto, Dragon Ball, Dragon Ball Legends, Dragon Ball Dokkan Battle, todo sale en la V-Jump Es una revista que va saliendo, tiene una edición al mes y se va lanzando al mes Pues bueno, estábamos esperando el DLC 11 de Xenoverse 2 cuando de repente, a que no sabéis lo que va a salir en la V-Jump Y pronto, en los próximos días, vais a tener captura oficial Guardaos este vídeo porque esto es verdad, es oficial ya Solo falta que salga la portada, la imagen de la hoja Ojo, cuidado, porque voy con la primera noticia Kamehameha de los dioses se viene a Dragon Ball Xenoverse 2 El Kamehameha de los dioses que Goku utiliza con Jiren Al parecer, este Kamehameha no se sabe si va a ser una habilidad para tu personaje o se la va a añadir a Goku Ultra Instinto ¿Vale? Esto formaría parte de una nueva actualización completamente gratuita de Bandai No sé qué le pasa a Bandai Después van a añadir un sistema de combate que va a ser por tres personas Un modo torneo de tres personas, ¿no? Van a haber nuevos ajustes y nuevos cambios en el online Pero lo más guapo, lo más guapo viene ahora Todas las personas que tengan Dragon Ball Xenoverse 2 comprado Da igual si tienes DLC o no Solo falta saber si sería compatible la versión Little, que creo que no Ojo, cuidado, preparad el like Todas las personas que tengan el juego original de Dragon Ball Xenoverse 2 Van a recibir de forma gratuita la transformación del Ultra Instinto para nuestro personaje Realmente brutal El Ultra Instinto se viene a Dragon Ball Xenoverse 2 Además, todas estas actualizaciones grandes van a dar el salto a PS5 Y se espera una macro update Un update enorme para Dragon Ball Xenoverse 2 Con el Ultra Instinto, con las mascotas Con, ahora entiendo las pantallas de cargas Con las pantallas de cargas Y además, además, se viene Ojo, cuidado Se viene La ropa De Chelai Quien salvó a Broly En la película De Dragon Ball Super Broly Decidme que no es emocionante En los próximos días Veréis las imágenes de la V-Jump Porque lo subiré en un vídeo Este es el canal de los Saiyans Aquí Toda la información que es verídica se sube Todo esto gracias a Dragon Ball Super Hype Todo esto gracias a Raid Kutun Todo esto gracias a Debe Santo Todo esto gracias a Kyo Range Todo esto es oficial Además, tengo más información Respecto al DLC Del Dragon Ball Z Kakarot Que vamos a comentar también en este vídeo Pero lo más importante es El Ultra Instinto para nuestro personaje Se espera que el Ultra Instinto sea el Ultra Instinto dominado No el Ultra Instinto Que no ha dominado el personaje Mucha gente está diciendo Que nos hemos saltado la transformación Super Saiyan God Al carajo con el Super Saiyan God Yo prefiero el Ultra Instinto Recordad Que se viene un DLC Se viene esta actualización Que al parecer Va a contar Por separado Y vamos a tener La Callocin del Tiempo Un torneo Donde vamos a ir ganando Pantallas de carga La Callocin del Tiempo La ropa de la Callocin del Tiempo Habilidades de la Callocin del Tiempo Un nuevo sistema de mascotas Se vienen también ajustes Y nuevas funciones multijugador Nuevas funciones multijugador No solo el combate 3 vs 3 Sino nuevas funciones multijugador Que esto realmente es increíble O sea, estoy alucinando Se ha filtrado hoy Como ya sabéis En el Dragon Ball Legends Se ha filtrado Goten Y no sé que se ha filtrado más Y en el Dragon Ball Z Kakarot Confirman Lo que dije hace meses Esto va para los haters Lo que dije hace meses Super Saiyan, Blue Goku y Vegeta Estarán disponibles En el DLC de Dragon Ball Z Kakarot No se sabe la fecha de salida Y se espera que antes de 2021 Salga toda esta macroactualización del Xenoverse 2 Falta por anunciar el Xenoverse 2 para Playstation 5 Pero teniendo tu juego en formato físico de Xenoverse 2 Si te compras una PS5 Vas a poder jugar al Dragon Ball Xenoverse 2 en la PS5 Porque forma parte de Playstation 4 Y todos los juegos Playstation 4 Van a ser compatibles en Playstation 5 Decidme que no estáis emocionados Lo que queríais Lo habéis conseguido El Ultra Instinto Para nuestro personaje Dragon Ball Xenoverse 2 Va a dar un cambio realmente increíble Y este juego revive Desde 2016 Subiendo contenido De Dragon Ball Xenoverse 2 Creo que por el Ultra Instinto Este vídeo Se merece un gran like Activar la campanita Y que me sigáis en Twitch Porque ahí hacemos directos De otros videojuegos Hoy va a hacer un directo De Super Dragon Ball Heroes Pero con esa noticia No he podido fallar A la cita Durante el vídeo Vais a estar viendo Todas las filtraciones Y todo lo que es oficial De Dragon Ball Xenoverse 2 Y cuando tengamos las scams de la VJump Vamos a subir un vídeo Lo vamos a repasar Por eso es importante que activéis la campanita ¿Y quién se ha enterado primero de todo esto? Pues la gente que nos sigue en Twitter Que tenéis en la descripción Toda esa gente Se ha enterado Del gran DLC Que va a salir En Dragon Ball Xenoverse 2 Recordad Gratuito Para todo el mundo El Ultra Instinto Para nuestro personaje El Kamehameha De los dioses Que Goku le mete a Jiren Que le parte Le parte la cabeza Le parte la madre Y la ropa de Chelai También va a salir Y también Un nuevo sistema online De torneos De 3 vs 3 Que la verdad Es que tiene que ser realmente increíble Aunque creo yo Que deben de arreglar El netcode Este juego me ha dado la oportunidad De conoceros Y me ha dado la oportunidad De disfrutar de gran contenido Y aún se actualiza Creo que es hora De nombrar Dragon Ball Xenoverse 2 Como el mejor juego De Dragon Ball O si no Uno de los más completos Con más contenido Tengo muchas ganas De que salga un Xenoverse 3 No sé lo que va a pasar En Playstation 5 Algún Dragon Ball Sale seguro Pero estoy a la expectativa De lo que va a salir En Playstation 5 La realidad es Ahora Y es Preparaos para el DLC 11 Preparaos para las actualizaciones Y la bombardeo De cosas gratuitas Que van a lanzar Porque va a ser gratis Si hay que pagar por algo Lo diría en el canal Pero de momento Va a ser gratis Y mi nombre es Mark Deja tu like en este vídeo Por honor al Xenoverse 2 Por honor a Goku Por honor a los Saiyans Si eres un Saiyan de verdad Deja tu like Es un placer Compartir información Para ti Para que tú Estés contento en tu casa Con tu Dragon Ball Xenoverse 2 Es lo que más feliz me hace Recuerda compañero Estaremos aquí Con Dragon Ball Con un montón de juegos Y espero tu apoyo Espero tu like Y sobre todo Que estés aquí en el canal Para siempre Con nosotros Yo me despido Y tengo unas ganas De que salga el DLC del Xenoverse 2 Que de verdad Me da igual que salga en 2021 O que salga a finales de 2020 O que salga cuando salga Pero quiero el Ultra Instinto Y partir la madre A todos esos weys De las misiones Que no paran de partirme La madre a mi Os dejo Saiyans Hasta mañana Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!